El reglamento de la ley de salud mental aprobada en abril está pendiente y aunque el director de la unidad académica de psicología y promotor de la misma afirmó que es facultad de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú declaró que es tema que no solo compete a esta dependencia. Esto lo promovió más que nada la universidad a través de la facultad y no es nada más del sector salud. Ahí lo que promueven es que haya en las escuelas, en los centros laborales y en una serie de lugares un psicólogo de forma de ayudarlos. Nosotros tenemos nuestro servicio, tenemos el hospital de salud mental, tenemos varias unidades, tenemos psicólogos en todos lados y estamos dando la atención. Uno de los elementos promovidos en la ley de salud mental es la presencia de psicólogos en instituciones educativas para la atención de los distintos problemas que se presentan en ellas. Sin embargo, Breña Cantú alertó sobre las supuestas implicaciones que esto tendría. No podemos medicalizar todos los padecimientos. Si tú te acuerdas, antes había un niño inquieto y decían es inquietito. Ahora dicen tiene un déficit de atención y comenzamos a medicar al niño. Antes pues hacía travesuras, todo y no era problemático. Ahora todo es problemático. Y el hecho es que la vida no debe hacernos que todo lo medicalicemos. O sea, no todo tiene que tener un medicamento para tratarlo. Entonces este tipo de situaciones es lo que hace que cambiamos. De acuerdo con el director de la Unidad Académica de Psicología, Hans Irán Pacheco, y con la presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura Local, Norma Castorena, la Secretaría de Salud es la encargada de elaborar el reglamento de la ley que se espera esté listo para finales de 2018. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.